Desde el aire se evidencia la magnitud de la onda explosiva que afectó a viviendas localizadas hasta 70 metros a la redonda en el barrio Cristo del Consuelo de la ciudad de Guayaquil. Ya en el lugar, el nivel de destrucción fue mucho más evidente. La Policía Nacional maneja dos hipótesis tras este nuevo hecho violento protagonizado por organizaciones criminales. El blanco aparente era un alias Cucaracha que lo estamos ya individualizando y personalizando. Alias Cucaracha aparentemente tenía en zozobra el lugar y el otro es uno relacionado con un decomiso de drogas que sucedió el 12 de agosto. Tras el atentado, el presidente Guillermo Lazo expresó las condolencias a los familiares de las víctimas y decretó nuevamente el estado de excepción durante 30 días para Guayaquil y otras zonas aledañas. Para eso se ha constituido una fuerza de tarea entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para restablecer el orden en el sector con efectos investigativos adicionalmente. Para el asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, el hecho constituye una expresión más de la guerra que libran carteles del narcotráfico, aliadas con estructuras políticas en contra del Estado ecuatoriano. Las organizaciones criminales han tomado parte de la justicia, han tomado parte del Estado, incluso están vinculados a la policía y a las Fuerzas Armadas. Según cifras del gobierno, en lo que va de este 2022 se han producido 72 atentados con artefactos explosivos en Guayaquil y sus zonas aledañas. Estos representan la mitad de los ocurridos en todo el país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.